A ritmo del tambor y en medio de consignas residentes de la urbanización Cala II reclaman la continuación de los trabajos de construcción de las calles dejadas inconclusas a cargo de la oficina supervisora de obras del estado. Que lo han convertido como dice este letrero, la OISOE, en un nido de ladrones. Entonces daría lástima de que los ingenieros, nosotros tuviéramos que decir una cosa así de ellos porque no han actuado con nosotros. Bajo la mirada indolenta e indiferente del presidente de la república y las autoridades locales. Estamos huérfanos de autoridades, ya esto no aguanta más. Marcharon algunos descalzos por las deplorables calles de la urbanización. Los manifestantes bloquearon la carretera que comunica con el distrito municipal de José Contreras. Provocaron un largo tapón vehicular. Ya no aguantamos más. Que vengan en el clamor de nosotros, por favor, ya. Y la autoridad de Moca, que nos den la cara. Que hemos hecho dos o tres actividades, protestas. Y aquí no se ha acercado nadie. La actividad de protesta fue organizada por el Grupo Popular Los Peregrinos, quienes aseguraron que no desmayarán en su reclamo. El barrio Calado continúa demandando a las autoridades gubernamentales, en este caso a la OISOE, que le construyan sus calles. Esas calles que ellos mismos desbarataron hace ya más de dos años. Los residentes del Calado II montaron esta manifestación de protesta para llamar a la atención a las autoridades ante la situación deplorable de las calles. En Moca, provincia de Espaillat, Rafael Martínez, AN7.